El visitante cerró en casa con empate a cero goles tanto en la instancia de cuartos como en semifinal y ahora buscando la victoria. Aquí está Guillermo Pacheco, hubo solicitud para el vitraje de primera pero no accedieron y aquí está Pacheco precisamente pitando ya el arranque. Sí, y es que anteriormente el director técnico de Tampico era precisamente Mario García que no sale de la mejor forma de esta institución y hay que mencionarlo, su auxiliar técnico era Gerardo Espinosa es algo de lo cual pudimos platicar con los dos directores técnicos y era una ventaja para Mario García conocer esta plantilla o para Gerardo Espinosa conocer al director técnico. Un error que comete el Atlante, Ronaldo entrega la pelota, queda la opción, gol, 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 gol del Tampico. El Chicha convierte después del error de Rolando, el Pekka retrasa la pelota. Y se la regala a Tony López que observa el movimiento del Chicha que aparece solo, lo habilita y no perdona, fusila al Gancito y muy rápido, así había comenzado el partido buscando el arco y Tampico está tomando ventaja Sancedo en esta final. De arranque de partido no se ha acomodado el Pekka González que sabemos que a lo largo de la campaña fue el titular por la lateral derecha, lo hemos visto. Está haciendo frío pero nadie me informó que habían posibilidades de lluvia pero está lloviendo de una forma muy extraña que apenas te alcanza a mojar, es decir, empapó todos nuestros apuntes, todos nuestros papeles pero realmente no nos está mojando, muy extraña la lluvia aquí en Tampico. Atención que se va Luis García dentro del área, a primer post, estaba solo a la fita, saca el tiro, a primer palo y el manotazo de Joe volvió a llegar el Atlante y otra vez con Luis García. Empieza a aparecer el Atlante, empiezan a aparecer sus grandes referentes, muy buena acción, individual la tenían perfectamente trabajada hacia los costados para que después normalmente esas jugadas se peinaran hacia el centro y llegar alguien por sorpresa a zona de definición. Ahí está Luis García que sigue siendo el más peligroso, seguramente en el segundo tiempo ya tendrá que estar en la cancha, el hicha para el Atlante, otro jugador derribado en los últimos minutos de esta primera mitad que dice Pacheco, nada, viene el cambio de juego. Diego García se incorpora, mete servicio que va perdiendo fuerza, Lara alcanza a desviar, tres minutos Raúl. Perfecto, la tiene el Atlante, buscando una última, Ronaldo va a lanzar, va a entrar Luis García, controla, va a preparar el callorazo, abajo, Joe alcanza a tapar el disparo, las tres que ha tenido el Atlante, las tres las ha tenido Luis García. Y las tres acomodadas a su perfil, a la pierna derecha, mientras vemos esta disputa que está teniendo ahí en el terreno de juego, nos hace evidentemente recordar lo que pasó con León, que terminó coronándose con esa misma situación. Pues ahí está, justamente el final de este primer tiempo.